qué barbaridad tú fíjate y tú cómo pasas para allá ahora a tú la tienes aquí la finca verdad si la tiene aquí al principio donde está la sí sí donde las vacas sí 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 está en la casa así mira mira cómo sube mira cómo sube mira cómo sube el agua mira 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 cómo va subiendo mira 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 el remolino ahí mira 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 impresionante que sigue subiendo esto no lo ha visto nunca tanto para allá no habéis intenta pasar y esto está seguro